Ya sabéis, hoy es otro de nuestros healthy sundaes ¿Los echabais de menos? Y nada, que vamos con nuestras 3 recetas con sandía Atentas a los ingredientes para esta bebida super refrescante Necesitaremos obviamente una sandía, una lima, agua de coco Y nuestra batidora, como no Empezaremos cortando la sandía en trozos pequeños Cuidado de cortaros Más o menos un bol, ahí lo veis La pondremos en nuestra batidora Le añadiremos un vaso de agua de coco Y exprimiremos la lima, ahí me veis haciendo el esfuerzo Ya solo nos queda batirlo todo muy bien Pondremos un poquito de hielo, lo colaremos para evitar las posibles pepitas Y ya lo tenemos Podemos decorarlo si queréis con un trocito de sandía para que quede más bonito Tengo que confesarlo, me encanta esta bebida Y por qué no, animaros a hacerla una tarde de verano Y vamos con la segunda receta Esta ensaladita rica, rica, rica Necesitaremos aceite de oliva Unos cuantos pimientos Un ajo pelado Pimienta negra Sal Sandía, como no Un aguacate Una lima Rúcula Y queso feta Pondremos en un bol los pimientos El ajo El aceite La lima La pimienta Y la sal Y lo vamos a dejar en un lado Ahora ya pondremos nuestra ensalada Con la rúcula Los trocitos de sandía El aguacate Más o menos la mitad del aguacate Sacaremos los pimientos del aceite Y los pondremos sueltos Y añadiremos también el queso feta Ahora ya con una cucharita Y con moderación Añadiremos un poquito del aceite Que teníamos preparado Y ya tenéis lista una ensalada Que estoy segura de que os va a encantar En esta tercera receta Vamos a preparar una especie de gazpacho Necesitaremos sandía Y la misma cantidad de tomates De estos con forma de pera Y si pueden ser muy maduros Ajo Sal Vinagre Aceite de oliva Y agua Simplemente vamos a poner Todos los ingredientes En nuestra batidora A mi se me olvidó poner la sal Pero no es problema Porque la podemos añadir después La cantidad de aceite Vinagre Sal Y agua Es un poco al gusto Ahora ya comenzamos A batirlo todo Cuando ya he estado un ratito batiendo Yo lo paro Y pruebo la mezcla Para ver si me gusta Y añado sal Aceite Vinagre o vinagre O vinagre al gusto Yo os aconsejo hacer lo mismo Para que os quede rico seguro Ahora solo nos queda meterlo un ratito en la nevera Y servirlo perfecto para tomar Podemos añadir también unos hielos Para que quede todavía más refrescante No es una receta de gazpacho Tal cual Pero realmente está muy rico Y es muy refrescante Para acompañar una comida O una cena Espero que os hayan gustado las tres recetas Si las hacéis espero vuestras fotos Por Instagram y por Twitter Dejadme un like si os ha gustado el vídeo Y nada más Que os mando muchísimos besos Nos vemos el miércoles Take your time Fall in line Someday